Hola que tal amigos de Rizú México, en esta ocasión les vamos a contar y responder la duda también más frecuente que nos hacen ¿Por qué mi erizo es arisco? Así que acompáñanos para saber más en este video Es muy importante que sepamos que el ganarnos la confianza de nuestro erizo no se va a hacer de un día para otro Es un trabajo constante, recordemos que es la forma natural de vivir de estos animalitos Son unos animales muy tranquilos, muy callados, no necesitan estar en compañía, ellos solitos son felices Porque la mayor parte del tiempo estos animalitos la pasan dormidos, la verdad son unos flojos Entonces pueden dormir y pueden tomar posiciones raras como este bebé Pueden dormir hasta 20 horas Entonces es muy importante que sepamos que estos animalitos en su hábitat natural o en su estado natural son ariscos No es que sean unos animalitos malos, no es que dañen ni nada por el estilo Eso no es cierto, estos animalitos simplemente así son Y es una forma muy natural de ellos de reaccionar Su forma natural es hacer cebolita ¿Una bolita? Una bolita, ya nada, bueno Rambuito es muy dócil entonces no se dice nada Mira ya se hizo bolita Como pueden ver al hacer cebolita se levantan sus púas y esto es lo que muchos dicen que lastima Pero si tú lo tomas de una forma adecuada esto no llega a lastimarte Como pueden ver este bebé acomoda sus púas cuando se siente en confianza como si fuera carreguito No sé si lo logran ver, sus púas no están levantadas Sin embargo así no te lastima Puede que cuando se haga bolita se levante y te duele un poco al tomarlo Pero es solo así que tú vas a empezar a ganar su confianza Si no lo agarras, si no lo acostumbras al dolor y a tu sonido, al sonido de tu voz Nunca vas a ganar la confianza de tu erizo Así es Y bueno, a continuación vamos a contar tres consejos para que tú puedas tomar a tu erizo Y deje de ser arisco Y además te vamos a adelantar un poquito la historia Los erizos tienen una personalidad específica Hay erizos que pueden ser muy tranquilos Hay erizos que pueden ser muy espantadizos, muy dormilones De muchas maneras, así que tampoco no te líes con ese tema Si te tocó un erizo que no es tan dócil Lo que te queda pues es amarlo y cuidarlo por toda la vida Así que acompáñanos en estos tres consejos También recordemos Alex que como lo mencionas La actitud no depende ni del color ni del sexo del erizo Es correcto Hay muchos erizos que son pues así, ariscos por naturaleza Y es como cualquier mascota Muchas veces algunos de nuestros clientes, miembros de la familia Erizo México Se enojan un poco con nosotros porque el bebé pues es muy intranquilo O es muy enojón o bufa mucho Pero es su carácter natural, es como las personas Yo no puedo cambiar el que una persona sea muy enojona O el que una persona sea muy positiva Es su forma de ser y simplemente así son No podemos luchar contra la naturaleza Pero lo que sí podemos hacer es acostumbrarlos a nosotros Para que ellos comiencen a sentirse un poquito más seguros Y se acomodan y pues unos gorditos felices Así que vamos a comenzar Punto número uno Hacer que tu erizo se acostumbre a dolor El primer error que cometemos Y además muchos principiantes nos envían por ahí sus videítos Es tomar a los erizos con un guante Además A partir de los guantes podemos utilizar algunos trapitos ¿Qué es lo que pasa? Evitamos que exista un contacto directo entre la mano y el erizo Y por lo tanto no haya un intercambio pues de aromas O patear, chupaditas Y eso hace que tu erizo pues no se acostumbre tanto a ti Algo que podemos usar como un truco Es una playera Si tú no tienes una playera como ya que te gustó mucho Que te quede un poquito mal La puedes usar por la noche Y posteriormente dejarla en la casa de tu erizo ¿Para qué? Para que tu erizo la tenga en su refugio Y así pueda acostumbrarse a su aroma Es decir Va buscando tener en su ambiente de forma normal Tu olor Y lo va a tomar ya como una forma positiva ¿El punto número dos? El punto número dos es la recompensa No, muchos sabemos sobre que los erizos comen Y les encanta comer Y les encanta todo esto Todos lo sabemos Entonces ¿Por qué no les das una recompensa Cuando se porta bien contigo? Puedes darle un tenebrio Un pedacito de fruta O un pedacito de carne Y ellos van a estar muy felices Y aparte Estás comiendo Está comiendo Tu confianza O está ganando Tu confianza con tu comida Eso es muy bueno Punto número tres No espantas a tu erizo Es muy normal Que cuando lo tengas contigo Puedes realizar movimientos bruscos Es decir Mover tu mano muy rápida Es decir Que puede haber una puerta Que se cierre Muy cerca de ti Todos sus movimientos Y ruidos Muy rápidos Puedes espantarlo Que al final Cabe una experiencia negativa Con tu erizo Y todo lo va relacionando Así que si tú puedes Mitigar estos ruidos externos Y movimientos Mejor hazlo Lo que te recomiendo Es que te encierres en tu cuarto Tenga la puerta cerrada La luz apagada Apaya la tele Que no haya ningún movimiento O ruido extra ¿Para qué? Para que solo te encuentres En la habitación Tranquilo con tu erizo Y además La experiencia Pues va a ser mucho más Tres entera para él Y poco a poco Va a tomar más confianza Con ti Recordemos que los erizos Son muy sensibles Al sonido Y al olor Entonces Evita todo este tipo De sonidos Muy Pues ahora sí que agresivos Para las orejitas O los oídos De tus erizos Y pues bueno ¿Cómo va tu relación Con tu erizo? ¿Tienes alguna foto Chistosa con él? ¿Por qué no nos la dejas Aquí en los comentarios? Si tienes alguna duda También con mucho gusto Nosotros Las vamos a estar resolviendo Mi nombre es Y el mío Alex Saran Hasta el próximo ErizoTip